Vamos a hacer pasar a Selene, ex amiga, si es que alguna vez lo fue, de Isabel. Yo no creo que haya existido la amistad, sinceramente. Adelante. Sé que Gerardo es casado, pero debo admitir que es un hombre que se ganó mi cariño. Nunca quise que esto pasara, pero pasó y ahora no puedo arrepentirme de mis actos. Perdí a una amiga, pero gané a un hombre maravilloso que sé que va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Selene, bienvenida. ¿Por qué te has escondido a Isabel? Rocio, yo la verdad nunca me he escondido de Isabel. No, me bloqueaste. ¿Qué te ha ido a buscar hacia tu trabajo y qué no sabes? Eso es atosigamiento, Isabel. Pues fui a buscar y una maestra me dijo que mi papá le llevaba cosas, que la llevaba en su carro. Y todo. Entonces, ¿qué onda? O sea, nunca me dio la cara. Y Horta se me hace bien descarada. O sea, de que sea así. ¿Qué eres? ¿Cómo te metiste con mi papá cuando yo te diga confianza? A ver, Selene, a propósito de esa palabra que acabas de decir, respetar, ¿conoces su significado? Ni sabes respetar. Claro, por supuesto que sí. A que no lo conoces. Sí, sí lo conoces. Entonces, ¿cómo es que no respetaste la casa primero de una persona que te abrió su confianza a las puertas de su casa? Conociste a su mamá, conociste a su papá. O sea, es el hogar conyugal. ¿Por qué faltaste al respeto en ese hogar conyugal? Las cosas se dieron, Rocío. ¿Vale? O sea, nunca fui con la intención. ¿Se dieron porque permitiste que se dieran? Se dieron, solamente se dieron. Yo nunca fui a planear nada. Yo, de hecho, le dije a ella. O sea, yo hasta le quise ayudar. ¿Vale? Porque hasta levanté su autoestima. Ella andaba llorando por los suelos de que nunca, nunca... ¿Eres instructora de yoga? No soy instructora de yoga, lo practico. ¿Eres instructora de meditación? Lo practico. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya llevo dos años en esta práctica, en esta disciplina. ¿Y qué has aprendido? Amar al prójimo, Rocío. Pues no. Cuando yo les he compartido esta forma de pensar tan particular con la que pueden o no estar de acuerdo, créanme que lo hago con mucho respeto. Yo creo que no podemos ser todólogos en la vida. Y una cosa es que yo siga un camino espiritual determinado y que yo les diga, es que yo medito, es que yo soy pesetariana, es que yo no practico yoga, ya lo hice, pero yo tengo ciertos hábitos de vida. Y otra muy distinta que yo me atreva a decirles, a ver, señores, a meditar todos, al piso, vámonos. Perdón, perdón. Yo puedo realmente recomendar y dar herramientas, compartírselas para que ustedes estén bien, pero de ninguna forma yo voy a imponerlas y mucho menos a venderme como alguien que no soy. Tú no eres esa persona, Selene. Yo nunca me vendí de esa manera, Rocío, ¿vale? O sea, yo lo que quise... Le acabas de decir que tú le transmitiste paz, pues ni que fueras Mahatma Gandhi. No, Dios mío, santo... Le cambié la vida, le cambié la vida. Ahora resulta que Dalai Lama se quedó corto. ¿Me entiendes? O el Papa Juan Pablo II, que nada más de verlo, decía, santo Dios, qué energía. ¿No? O sea, yo creo que sí, Selene, para uno realmente atreverse a decir, yo te ayudo, santo Dios, tienes que estar en un nivel y con una... O sea, tener muy claro la responsabilidad que te estás tomando. Yo puedo decir, yo te recomiendo, yo te llevo con quien te puede ayudar, más yo no te puedo ayudar porque yo no soy tú. Tú no estás capacitada, ¿o sí? Pues mira, Rocío, mira, deje de explicarle bien cómo sucedió, ¿vale? Porque yo no fui en un primer momento a decirle, ay, sí, yo te doy yoga, yo te doy meditación. Por eso yo le dije, vamos al parque, ahí está toda la comunidad. Ella nunca quiso, o sea, si de por sí ahorita la ven mal... Yo no estoy hablando de ella, estoy hablando de él. Y estoy hablando de él, papá de Isabel. Con el papá de Isabel es otro asunto, ¿vale? Porque fue una conexión... Fue una conexión intelectual. De eso venimos a hablar. Fue una conexión intelectual. Sí, ella está... ¿Intelectual? Claro, el señor es muy culto. ¿Y tú también? Soy maestra, soy maestra de preescolar. No se nota. Él es maestra. Ay, cállate, tú no ya has terminado la licenciatura. ¿Qué sirve? Tantito. Dejas estudios y no tienen ni siquiera... Tantito, por favor. O sea, ¿qué tipo... ¿Es que me agredira? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Qué tipo de literatura te gusta leer? Me encanta leer desde autoayuda, erotismo, novela, historia. O sea, me encanta leer... Autores favoritos. Mi autora favorita se llama Suezurita. De hecho, se las recomiendo, ya que estamos hablando de recomendaciones, ¿vale? Porque es una autora mexicana. Entonces, él también la conoce. Empezamos a platicar sobre estos libros que son fabulosos. Y empezó a tener una conexión. Nunca fue directamente a lo sexual. Siempre estuvimos platicando, siempre... Pues ya, o sea, la noche se nos hacía larga y pues nunca veíamos que bajaba ella. ¿Se nos hacía largo o se nos hacía corta? La noche se nos hacía cortísima, el tiempo cortísimo. Ah, porque digo, la noche se nos hacía larga es porque no soporto estar con esa persona, ¿no? No, no, no. O sea, es que estar con Gerardo es totalmente diferente. Es un hombre que sabe lo que quiere. Y en algún momento se te pasó por la cabeza, este... Gerardo es papá de Isabel. Isabel me abrió las puertas de su casa. Isabel ha tenido problemas para controlar su ira o el estrés o lo que sea. Y yo me ofrecí a ayudarla. Pero en ningún momento tengo por qué estarme quedando con el señor. Ahora, ¿no pensaste tampoco en la mamá de Isabel? La señora, igual yo... ¿Tienes mamá? Sí, sí tengo mamá. La señora nunca está, dijiste. Nunca está. O sea que... Yo creo que no tiene porque ni siquiera tiene educación. Agua, señoras. Más vale que estén porque imagínate nada más si pasa Selene y no está la señora. Pues para una relación, para una relación ella debe de estar. Y para que se cuide de estar. O sea, siquiera un esposo lo debe de atender. Y quién eres tú para hacer este tipo de señalamientos y decidir suplir a una señora que tiene 23 años casada con un señor y además en su propia cama. ¿No te dio así como qué cosa? Hablando de energías, ¿qué sabes tú acerca de sostener relaciones sobre colchones que otras personas han usado durante mucho tiempo? Este karma energético que puedes generar con el simple hecho, que de simple no tiene nada, de sostener relaciones en una alcoba o un colchón, un mueble que no es tuyo y que pertenece a otra persona. De acuerdo a la práctica tántrica, son siete años de karma. O sea, sí lo sé y no es algo que yo haya planeado. Lo vuelvo a repetir. No es la primera vez, ¿vale? La conexión con Gerardo fue única. Los dos comprendimos que somos almas viejas y que nos volvimos a encontrar ahorita en el presente. Ya de vidas pasadas. Claro, claro. Y decidimos por eso aventarnos a esta aventura. Tú sabes, perdón por interrumpirte, pero vamos a suponer que son almas viejas que se conocen desde vidas pasadas. ¿Sabes que también puedes tener en tu vida pasada un hijo, un primo, un hermano, un vecino, un compañero de trabajo y no precisamente te tienes que involucrar con él? ¿Con él sucedió? Porque tú lo permitiste y porque él quiso, pero no vengas aquí a dar clases que no tienen ningún contexto, que te estás estudiando en cosas que no tienen sentido. Mira, te presento a una sexóloga que da una terapia que me parece maravillosa y que pocos conocen, la terapia del Johnny, del huevo famoso, que no es nada más de que con este huevo te vas a limpiar. No, es todo un proceso, es todo un acompañamiento, ¿correcto? Y es una técnica que funciona, pero que no es nada más que funciona con un solo huevo y te van a decir en dos meses, tres meses, seis meses. Entonces, no, depende de la persona. Y perdón, pero el karma, puedes pasar tu vida entera y no te libras de ese karma. El karma se libera, depende del daño que tú hayas hecho a través... No generamos ningún daño, Rocío. El daño que nos ocasionaste a nosotros. Nosotros lo matamos, nosotros lo matamos. Yo te digo a la confianza, te valió. Escucha, escucha, estás haciendo daño. El amor no es hacer daño. Escucha, ahorita va... Tú ya eres una niña, él ya es un señor. Claro que no es una niña, pero por eso me interesa que escuche a Irene y que escuchemos todos, porque realmente vale mucho la pena. Pero independientemente de todo, independientemente de todo lo que hemos hablado, tú estás generando daño no solamente a la misma Isabel, a la mamá, al hermano de Isabel, a tu pareja, porque tienes pareja. No tengo pareja. Ya te ibas a casar con él. Pero bueno, ahorita ya vas cuatro, más todos los que vienen arrastrando. Irene. Pues almas viejas son más conscientes y más sabias. Y creo que tú no estás actuando ni de manera sabia ni de manera consciente. Todo lo contrario. Y efectivamente, el intercambio sexual es un intercambio que conlleva emociones, sensaciones, pensamientos, energía física, mental, emocional, e incluso para quienes lo creen así, energética y espiritual. Hablabas tú del tantra. Efectivamente, el tantra te habla de que estos intercambios sexuales, al dejar una huella, una vibración dentro de tu útero, pues tienes que sanarlo, tienes que ir limpiándolo, depurándolo, porque no solamente es la energía así como la podemos ver como algo allí ambiguo, sino que tiene que ver con incluso cargas de emociones negativas, carmas de parejas anteriores, o sea, tú cuando tienes intercambio sexual, traes la información de tu expareja y de la pareja de tus exparejas y así cada uno de los miembros de la pareja cuando se unen. Entonces, muchas veces traes incluso emociones, cargas físicas que no sabes de dónde son y son de estos intercambios sexuales. Hay terapias que se tienen que llevar, pero para empezar, tienes que estar consciente de qué es lo que quieres trabajar y de que esto puede estarte dañando de alguna manera y que al momento en que tú decides terminar una relación, primero te depuras y luego inicias una nueva relación sexual, emocional, para no llevar toda esta carga a la nueva pareja. Te metiste a un sistema que no te toca. O sea, fuiste de verdad como una benediza que llega a un lugar al que no fuiste invitada para eso. Y al que cuando tú llegas a irrumpir esa energía de ese sistema familiar, tarde o temprano tu propio sistema familiar se va a ver afectado y alterado. Claro. ¿Qué pasaría ver público tan simple como esto? ¿Qué pasaría si yo voy, lo voy a hacer porque le tengo toda la confianza del mundo? Siéntate bien, por favor. Como quieras, pero siéntate bien. A ver. No, no, no. O sea, normal como estabas. Sin las manos o en las piernas. ¿Me veo bien? ¿De quién es el lugar? Me estoy metiendo en un lugar que no es para mí. Estoy forzando a estar sentada en un lugar que no me corresponde. La señora está sentada ahí. Dejan a la señora en paz. Entonces, espero, si quiero sentarme en ese lugar, que la señora desocupe su lugar y entonces, pues ya me acomodo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es ejemplo 25? En fin.